Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy La gorra tiene rato ¿Estará loca esa zorra? Oye, amiga, espera un momento. ¿Por qué diablos haces eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¡Vaya pregunta! Este aparato fue el causante de todas mis desgracias. Todo comenzó la semana pasada. Este programa es presentado por la compañía ex portadora de pieles finas de zorra. Señoras, esta temporada lucir pieles de zorra es lo máximo en elegancia. En el mundo de las bellas, las más bellas usan pieles de zorra. En la quinta avenida. En los paseos de Hollywood. Y en las playas de Acapulco. Si usted quiere ser bella, lo será luciendo una genuina zorra al cuello. Y recuerden, lo mejor en zorras es la inesuperable zorra plateada. Granja de zorras plateadas. Trampa para zorras número 6. Tres de zorra. Cierre. Conocer. Cierre. 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 ¡Auxilio! ¡He caído en la trampa! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Cayó una en la trampa! ¡Pero miren! ¡Es una miserable zorra común y corriente! ¡Esta trampa es para zorras plateadas! ¿Entiendes? ¡Plateadas! ¡No para una zorra con piel tan corriente y tan fea como la tuya! ¡Lárgate! ¡Metí la pata en un bote de pintura plateada! ¡Auxilio! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Ay! 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 ¡Coles! ¡Qué zorra tan hermosa! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Debe valer una fortuna! ¡Como eres un magnífico ejemplar, recibirás un trato especial! Oye, hemos pensado sudarnos, todas pensamos salir de aquí. ¿Qué opinas, eh? ¿Salir de aquí? ¿Yo? ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Yo he venido a quedarme! ¡Claro que sí! ¡Quiero disfrutar de la vida! ¡Ser una de las elegantes! ¡Una de las elegantes! ¡Todas vamos a escapar! ¡Así que no lo olvides o te unes a nosotras! ¡Oh! ¿Eh? ¡Oh! ¡Mmm! ¿No? ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Claro que me uno a ustedes! ¡Quiero irme de aquí! ¡Pero! ¡Oh! ¡Está cerrado! ¡No podemos escapar! ¡Porque no tengo llave! No tienes llave. Pero ahora ya hay una. ¿Qué son las marcas? ¿Listos? ¡Vamos, depesados! ¿Eh? ¿Esta zorra está reservada para el abrigo de pieles de la señora? ¿Abrigo de pieles? ¡Oh, abrigo de pieles! ¡Entonces me la quitarán! ¡Oh, cielos! ¡Me han engañado! ¡Yo no quiero ser abrigo! ¡No! ¡Nunca había pensado en ser un abrigo de pieles! ¡Oh! ¡Quiero salir de aquí! ¡Oh! ¡Se ha escapado una zorra! ¡Soltaré a los abuesos para que nacida en mí! ¡Oh! 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 ¡ Estarán persiguiendo, ¿verdad? Yo no soy una zorra plateada. Nunca fui una zorra plateada. Miren qué fea cola. ¡Plateada o no plateada, eres una zorra! Eso fue lo que pasó. ¿Ahora qué dices? Espera, te ayudaremos. Este cuento afortunadamente se acabó.